Un total de más de 200.000 personas, 42.600 de ellas españolas, se marcharon al extranjero entre enero y julio de este año, cuando la población volvió a caer por cuarto semestre consecutivo y perdió 48.000 habitantes, según las cifras provisionales difundidas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. En comparación con el primer semestre de 2013, la población de España se ha reducido un 0,28% fruto, según el INE, del saldo vegetativo resultado entrenacimiento y defunciones, que se situó en solo 2.280 personas y de un saldo migratorio negativo de 50.426 personas, un 54% inferior al del semestre anterior. Sobre las emigraciones, la estadística dice que se marcharon 206.000 personas en tener enero y junio, un 21,4% menos que en el semestre anterior. De ellas, 42.600 eran españolas y de estas, 27.000 habían nacido en España, mientras la inmigración aumentó un 2% entre enero y junio. Las entradas que se venían reduciendo con la crisis económica, que cayeron hasta 127.800 personas en el primer semestre de 2013, comenzaron a repuntar. En cuanto a los españoles, el saldo migratorio se redujo un 31,6% respecto al semestre anterior y se situó en 24.734 personas menos. Este descenso se debió al efecto combinado de una leve disminución en la llegada de españoles y un aumento de la salida según el INE. Seis de cada diez españoles que emigraron eran nacidos en España, aunque esta proporción varía en función de los destinos, que principalmente son Reino Unido, Francia y Ecuador. A este último país se marcharon fundamentalmente ecuatorianos nacionalizados y menores de edad.